Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos otra entrevista y otra vez es gracias a Adidas. Aquí nuevamente agradecemos que nos ponga a estos cracks del fútbol mexicano aquí para platicar y obviamente que ustedes conozcan su opinión, sus impresiones. Y hoy tenemos nada más y nada menos que invitada de lujo. Está Charlene Corral con nosotros. Qué gusto saludarte, Charlene. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y contenta de estar aquí y atender todas las preguntas. Oye, Charlene, y bueno, de repente vemos cracks, Charlene, regresa esta campaña importantísima, este lema, esto de Impossible is Nothing de Adidas, lo cual nos marcó a muchos durante mucho tiempo, ¿no? En nuestra infancia, ver los comerciales de antes y todo eso. Tú también, en tu carrera, desde pequeña, porque empezaste muy joven, que no me acuerdo cuando también empezaste, pues tuviste que pasar ahí varios obstáculos, ¿no? En tu vida, en tu carrera y demostraste que pues no hay imposible, ¿no? ¿Cómo fue ese inicio de tu carrera empezando ahí a jugar el fútbol? Sí, sí, la verdad que fue algo, bueno, recordándola, creo que fue algo muy bonito porque al final siempre era la alegría del balón, de jugar. Tuve esa suerte de tener un hermano igual con la misma pasión, tener un papá igual loco por este deporte. Y creo que como bien dices, ¿no? Al final antes pues era muy difícil creer que podías vivir de eso o creer que podías triunfar en este deporte. Pero bueno, yo desde niña sí tenía claro que tenía un talento, que tenía algo distinto y que quería intentarlo, ¿no? No, no, te digo, no sabía si a lo mejor iba a haber liga, ¿no? Pero yo quería probar mi fútbol y darme a conocer en todo el mundo, ¿no? Y o llegar a lo que más pudiera. Y sí, es algo muy bonito esta campaña porque sí me trajo recuerdos de cuando era niña, como tú bien dices, de cuando el sueño está intacto, ¿no? No te importa nada. Y yo hay veces digo, ¿cómo le hacía de niña compaginar todas las cosas? Estar en la selección 15, en la 17, en la 20, en todas y no cansarme del fútbol. Así que es algo muy bonito y algo pues que sin duda me siento muy orgullosa porque al final te das cuenta que todo ha valido la pena y que ha pasado tan rápido, pero que digo, bueno, aquí seguimos, ¿no? Que es lo más importante. Oye, ¿y cómo era eso? También como mencionas también ahí, compartir con George, ¿no? Porque lo mencionabas incluso, o sea, era complicado, ¿no? En algún punto, o sea, como hemos sido haciendo carrera, llegaron a jugar juntos, ¿no? Antes no era tan sencillo ver cómo ha sido ahora en este 2021, 2020, 2019, ver el fútbol femenil en nuestro país, ¿no? ¿Cómo era al inicio el compartir ahí con con George, pues, y con otros otros chavos que jugaran al fútbol? Sí, era, bueno, por ejemplo, mi hermano y en mi familia siempre el trato fue igual, o sea, nunca me trataron diferente, creo que eso ayudó. De hecho, yo metí, al principio a lo mejor mi papá me dijo, bueno, tú de defensa, para, porque tu hermano el goleador. Pero bueno, después se intercambian los papeles y yo me volví como goleadora y él defensa, pero siempre nos ayudamos, siempre nos apoyamos. Yo creo que cuando él empieza a, bueno, cuando estábamos en un nivel que era más, no era, digamos, profesional, cuando éramos niños y eso, pues sí jugaba ahí con él. Yo sinceramente sentía que podía competirle a los hombres, que podía, que no notaba una diferencia, ¿no? Por ser mujer. Obviamente ya cuando cumples 13, 14, pues ya se empieza a notar la diferencia en el físico. Pero sí recuerdo que cuando mi hermano fue a su prueba de cantera, tenía el 10 años, yo ahí me sentía que podía competir, ¿no? Y que podía entrenar y era lo único que yo quería a esa edad, de entrenar, entrenar en un campo de césped natural, porque era un lujo. Y bueno, pues ahí agradezco que me fueron muy sinceros, ¿no? Y me acuerdo mucho que Rafael Amador me agarró un día y me dijo, a ver, ven, y me bajó, ¿no? Y a cantera a entrenar, me puso a pegarle con la derecha, con la izquierda, penales y todo. Y ahí recuerdo que él me dijo, pues sí, la verdad que sí estás cañona, o sea, tienes cosas muy, muy buenas, pero pues aquí no vas a, no tienes futuro, ¿no? No te puedo decir, quédate porque en unos años, pues no vas a poder, este, jugar aquí. Entonces, bueno, pues en esos momentos, como niña, pues sí dices, chin, yo lo único que quiero es entrenar y estar cerca de mi hermano. Pero después creo que todo se empieza a dar, él me recomienda, me recomienda una escuela femenil, voy, este, creo que cuando juego con mujeres descubro eso, que tenía otro nivel, que sí existían campeonatos nacionales, que sí existían torneos, ya empiezo a abrir un poco mi mente, ¿no? De hecho, ahí ya me entero que había selección femenil, o sea, entonces, bueno, todo se empieza a dar, pero, pero sí, al principio creo que eran los fines de semana jugar en los equipos de mi papá de, de fútbol 7, del barrio, este, creo que mi papá, te digo, siempre me trató igual, a lo mejor yo por momentos decía, ay, es duro, ¿no? Yo tenía miedo, porque aparte éramos los más chicos de, de la cuadra, mi hermano y yo, pero eso, gracias a eso, pues me ayudó a, a siempre estar un poquito por arriba, ¿no? No tener miedo, a, inclusive ya cuando estuve en selección, pues también era gente más grande. Sí. Y sí, digo, fue, fue, a lo mejor fue, yo no lo vi duro, o sea, triste, simplemente era que, pues la impotencia un poco de decir, chin, ¿dónde entreno yo, no? Y bueno, tuve esa suerte de tener a mi papá que me entrenaba. Y eso, precisamente, eso, eso que mencionabas, llegaste a la selección, yo me acuerdo perfecto, porque somos casi contemporáneos, entonces me acuerdo que yo estaba chavo, y de repente, pues, se hizo, pues, ruido positivo, de que tenías 13, 14 años, y estabas jugando en, en una selección ya más grande, sub 20, si no tengo mal el dato de la selección mexicana, pues, y la estabas rompiendo, ¿cómo, cómo era eso de jugar con chavas, ya chavas en la selección, o sea, de llegar a la selección, en una categoría más grande, y de todos modos, la rompías, porque me acuerdo ahí que metías goles en, en, en los, en los campeonatos de, 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 de límite de edad, pues, de selección, y estabas más chica que todas. Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, yo, ahora, este, ahora que, que he hecho el tiempo atrás, y recuerdo todo eso, hay veces que hasta yo digo, pues, ¿cómo le hacía, no? Porque realmente, si era, creo que sorprendente eso, ¿no? Y de hecho, creo que fue cuando la, la FIFA me, me nombra niña prodigio, ¿no? Sí. Con razón, porque al final, ser, este, la goleadora del premio mundial, sub 20. Yo, yo creo que, es que no me importaba, o sea, la verdad es que a esa edad. No hay posibles, no hay posibles. Claro, y, y no, creo que cuando eres niño, niña, no piensas, ¿no? Y nada, son más grandes, yo simplemente decía, yo siento que tengo cosas distintas, eh, yo siempre creí eso, entonces, yo decía, pues, y en mi cuadra, eh, mis amigos de, de la cuadra, son igual más grandes, y no me regalan nada, o sea. Los trapeo. Sí. Entonces, yo creo que tuve esa preparación, que ya cuando llegaba con gente más grande, pues, decía, pues, no me espanta, ya estoy acostumbrada, y, y la verdad es que, al final, yo, por ejemplo, ahora que soy adulto, pues, digo, ¿cómo le hacía a lavar las comidas en las concentraciones, no? Porque eso es cuando más tiempo libre tienes, pues, ahora, por ejemplo, a mí más la mente me trabaja en tiempo libre, pero yo creo que ahí, pues, como tenía tan claro que, que al final lo que quería era jugar, o sea, era mi, pues, era lo que me acuerdo, o sea, nada más yo decir, pues, llega a la cancha, hago lo que tengo que hacer, me gusta meter goles, y me gusta ayudar al equipo, y yo creo que por eso no, no me costaba, ¿no? Y el, a lo mejor sí, sí me acuerdo que me costaba un poco integrarme con compañeras, porque era a lo mejor la chiquita, y todo, pero era tímida, mucha gente no, no lo cree, pero sí, era un poco tímida, me costaba abrirme a, a mis compañeras que eran más grandes, y todo, en todo ese aspecto, pero eso sí, en la cancha yo me sentí igual, ¿no? Y no, no sé, me transformaba, sentía que era, era yo, o sea, era como que donde me desenvolvía bien, y donde podía ser realmente yo, entonces, este, sí, la verdad que esos tiempos lo recuerdo con, con mucho cariño, pero creo que una parte de esa Charlene, niña, pues, sigue conmigo, ¿no? Que eso creo que es lo difícil, y lo que yo me amigo más, lo más bonito también. Y es que, como mencionas, ¿no? O sea, en ese, en ese punto todavía era todo, 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 qué bueno que lo conservas, todo era diversión, o sea, todo era, pues, descubrir, ¿no? El fútbol, qué padre, por aquí, por allá. Luego viene esa parte, ¿no? Complicada, de que para, para tener, para seguirte desarrollando como futbolista, tenías que irte a, a, a otros países, ¿no? A, a buscar ya más, este, profesionalismo, por decirlo así, ¿no? Profesionalismo en sí, es más. ¿Cómo era también ese proceso de que, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar, dedicarme, dedicarme al fútbol, voy a hacer del fútbol mi profesión, pero, lamentablemente, a nivel clubes, en mi país no puedo. Sí, 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 yo, yo creo que, bueno, me ayudó a mí mucho el hecho de tener claro mi objetivo, que uno de mis objetivos principales era graduarme. Entonces, yo dije, yo me voy a graduar sí o sí de la universidad, y yo sé que el fútbol me va a servir para eso, ¿no? Porque yo quería ir en, en, en una escuela privada, quería tener una, una beca deportiva, y fue como lo hice. Entonces, yo, yo sabía que, que bueno, que una vez después de graduarme ya podía probar a lo mejor más en, en algún club y eso. Pero igual, ¿no? Yo era consciente, y yo creo que muchos años pensé, y que a lo mejor después de graduarme, mi vida futbolística se terminaba. Eso podía ocurrir a los 22, 23 años, ¿no? 24 máximo. Entonces, yo sí llegué a pensar eso porque decía, pues es que, ok, ya cumplí ese objetivo de graduarme, de compaginar en la escuela, pero no sé realmente qué sigue, ¿no? O sea, no, no sé, en México, bueno, no hay liga profesional, ya jugué los torneos amateurs, creo que ya los había jugado toda mi infancia, y al final, pues no era algo que quisiera hacer otra vez. Entonces, yo sabía que era irme, ¿no? A probar suerte, y al principio empiezo probando suerte, pues en Finlandia, ¿no? No era tanto porque yo quisiera, sino porque fue la oportunidad que se me dio, y la tomé, obviamente crecí, luego me salí de España, y obviamente no desaproveché mi oportunidad de darme a conocer allá, de triunfar, y bueno, se han dado otras cosas, lo atlético. Entonces, yo creo que sí, que por momentos era muy difícil saber hacia dónde ir. Yo tenía claro que, bueno, que tenía que irme de México porque en ese momento no había liga, no había oportunidades, y quería probar también cómo, ¿no? Cómo hacen otras selecciones, cómo hacen otras jugadoras, qué tenía, ¿no? Y probar un poco a mí misma de saber en qué nivel estaba. Oye, ¿y cómo es eso precisamente ahora que lo llevaste, pues, a este extremo ya, de tu proceso a España, que es una liga muy importante de fútbol femenil? La Iberdrola es sencillamente de lo mejor que hay en el fútbol femenil, y ya la rompiste ahí. ¿Cómo es el fútbol femenil en España? Te lo pregunto porque no son muchos los casos, pero hay contados de que de repente se ha maltratado a los futbolistas mexicanos en España, ¿no? O sea, insisto, casos muy contados, ya no estamos en los ochentas como le tocó a Hugo, pero ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se ve el fútbol en España? A la distancia, pláticanos a nosotros acá, ¿cómo es el fútbol femenil en España? Sí, ha crecido mucho. O sea, yo del tiempo en el que llegué a la fecha, la verdad es que ha crecido mucho. Creo que es una liga muy, muy atractiva por todo, por país, por clima. Creo que cada vez, como se pueden dar cuenta, hay muchísimas más extranjeras. Creo que es un fútbol muy bonito porque cada vez está siendo más físico, pero también es muy técnico. Aquí, la verdad, yo hablando con muchas jugadoras, cuando me preguntan, siempre les digo, ¿aquí te vas a hacer sí o sí técnica? Y valoran mucho lo técnico, ¿no? Valoran. Yo acá lo que más admiro o más me impresioné cuando llegué fue el golpeo de balón. El golpeo de balón desde muy, tanto hombres como mujeres desde chiquitos, desde chiquitos, lo tienen muy hecho, ¿no? No sé, es un golpeo muy, muy, muy fino, de empeine, cómo elevan el balón. Los pases fuertes, o sea, esas cosas, me doy cuenta ya estando acá, que se entrena, ¿no? Desde... La formación. Exacto, es toda la formación. Yo es lo que veo, o sea, yo veo que, por ejemplo, en México hay mucha garra, hay mucho... O sea, al final yo no he estado en la liga ya. Yo lo que he visto a distancia, a comparación de acá, pues bueno, es que acá, digo, es más la técnica, también las jugadoras ya se conocen de años, eso hace que también el nivel suba, porque cada año te conocen más, cada año, bueno, en mi caso así fue, ¿no? El principio creo que fui desconocida, y obviamente después te van conociendo más, te ponen la marca distinta. Entonces sí es una liga muy atractiva en ese aspecto, ¿no? Porque creo que cada vez está creciendo en la parte física, pero la parte técnica es muy, muy buena, y todos los equipos la trabajan, ¿no? No es como que, ah, solo los de arriba. Yo creo que ya es algo, conceptos muy como claves que tienen, de trabajar lo técnico, y obviamente eso, pues a mí en lo personal me vino bien, ¿no? Porque yo soy una jugadora rápida y técnica, pero sí siento que estando acá he pulido cosas que antes a lo mejor no tenía. Oye, y ahora viene otra dificultad, otro obstáculo, digo, así es esto, ¿no? Así es el fútbol, así es la vida en general, de ir dando siempre pasos hacia el frente. Te lesionas, no cualquier lesión, una lesión de las más graves o la más grave que existe dentro del fútbol como tal. Ya vas cerca de salir, pero ¿cómo has vivido esto para regresar a las canchas? O sea, ¿vas a regresar al final de esta temporada? ¿Cómo va este proceso? Sí, sí, bueno, lo que me dicen, porque lo mío fue el diameto cruzado y menisco, eso me dicen que son ocho meses, o sea, que el mínimo son ocho meses. Yo en este momento llevo seis meses, obviamente una piedra muy dura porque no lo contemplaba, al final ocurre, creo que ocurre en un momento muy bueno de mi carrera, también se juntaron varios factores como la pandemia, todo lo que hemos vivido estos dos meses, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no ha sido nada fácil porque al final nunca te lo imaginas, ¿no? Y creo que a lo largo de mi carrera, gracias a Dios, no había tenido lesiones, sí, de fuertes. Pero, bueno, he aprendido mucho, eso sí, me queda claro que es una lección, que es un aprendizaje, lo he intentado ver de la mejor manera. Y, bueno, pues ahora me toca esperar un poco, ya estoy haciendo balón, ya estoy entrenando por separado, pero ya estoy más cerca, ya tengo revisión el próximo 28, me hacen unas pruebas el 20, depende qué me diga el cirujano, pues ya sabré, pero sí, ¿no? Más o menos la planeación es esa, la mejor, se ve difícil que ya jueguen en esta temporada, muy, muy difícil, lo que ellos ya ven es, a lo mejor ya regresar a la siguiente, empezar de cero pretemporada y todo eso. Pero, bueno, yo voy día a día, ¿no? Como me dicen todo, aquí puede pasar, lo importante es cómo tú te sientas y que no me presione. Oye, y a la distancia, mencionabas hace, creo que dos preguntas, mencionabas que, bueno, es todavía lejana la percepción que tienes, pero, ¿cómo ves la relevancia que ha tenido el fútbol mexicano? Porque cada vez es mayor, esa es una realidad, o sea, sí está mejorando, el panorama es prometedor en el fútbol mexicano en nuestro país. ¿Cómo lo ves tú desde allá? O sea, ¿cómo ves los esfuerzos que se hacen por darle este impulso a la Liga MX Femiria, en la primera instancia? Sí, ¿no? La verdad que acá se habla mucho de la Liga, que ha llamado la atención en muchas partes del mundo, eso es muy bueno. Creo que se están haciendo cosas muy buenas, el hecho de jugar en estadios, eso es impresionante, eso no todas las ligas lo tienen. Entonces, también que televisen partidos, cada vez la gente creo que está respondiendo bien. Entonces, sin duda es algo muy bueno ya tener la Liga, ¿no? Y a mí me llena de orgullo eso, el poder acá decir a mis compañeras, sí, la Liga está creciendo, y luego los pequeños partidos. Entonces, sí, sin duda eso es algo muy bueno. Yo creo que tener ya esa posibilidad de poder volver a mi país, ¿no? Y jugar frente de mi familia, de mi gente, sin duda es algo que me motiva, y ojalá que se pueda dar, ¿no? Ahora sé que estoy en una etapa de que lo más importante es cómo vuelvo, pero sin duda creo que México va haciendo las cosas bien, también como todo, ¿no? Siempre lo he dicho, también hay que ser realistas y hay que ir paso a paso, tampoco saber que México se ha crecido, pero también en muchas partes del mundo, Entonces tampoco es de la nada, pues ya sea la mejor liga, ¿no? pero sí creo que sí ya tenerla, ya el tiempo que lleva y lo que se está haciendo es algo bueno. Digo, me respondiste la siguiente pregunta, pero para que quede claro, te la voy a volver a hacer de todos modos, o sea, ¿sí te ves en algún punto pronto, mediano plazo, jugando acá en algún club en México? Sí, a mí sí me encantaría, lo he comentado antes, la verdad es que sí me gustaría mucho, es algo que pues lo he pensado, ¿no? Porque al final... ¿Alguno en especial? No, 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 eso sí no tengo, ahí sí soy profesional, soy profesional, sí, 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 tengo claro que lo más importante es, como todo, quien se adapte o que yo me adapte a... Sí, claro. ...que mejor, ¿no? Me vaya, pero sí sería bonito, sería bonito creo que verme por allá y que mucha gente también pueda verme jugando en vivo. Oye, y de la mano de todo eso que tú también mencionas, del crecimiento en México sí, pero a nivel mundial, pues queda claro que cada vez las mujeres se encuentran más el apoyo y ven a jugadoras como tú como inspiración, ¿no? O sea, ya hay bastantes que quiero ser como Charlene, quiero ser como Kenty, quiero ser como Katy Martínez, no, o sea, hay muchas, muchas, cada vez más, 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 más. ¿Tú qué consejo le darías a las mujeres que quieren jugar fútbol, a las niñas que ahora están creciendo con, viendo que hay una liga de fútbol profesional? O sea, ¿qué consejo les darías para que vean que no hay imposibles y que tal vez en algún punto tuvieran a ti gustado también recibir, ¿no? Claro, pues yo lo primero que les diría es que al final disfruten y aprovechen esta etapa del fútbol que estamos viviendo, creo que hay que sentirse privilegiadas y valorar, ¿no? porque creo que todo ha sido gracias al esfuerzo de muchas, de muchas mujeres, ¿no? Que a lo mejor ya no les tocó, ya no les tocó eso, ¿no? Lo que están viviendo ahora, el jugar en estadios, en ver a su familia ahí en las gradas, o ver en la tele un partido, entonces eso pues que lo valoren y también pues lo que les diría es eso, que aprovechen todo lo que está ocurriendo en el fútbol femenil, que tampoco se conformen, creo que lo más importante es nunca conformarse, ¿no? De decir, ah, bueno, pues aquí estoy bien, ¿no? Que también se reten a crecer, si quieren irse a jugar al extranjero, que lo hagan, Porque al final las oportunidades solo llegan luego una vez en la vida, entonces si se les presenta que lo tomen, porque sin duda las va a ser mejores personas y mejores futbolistas. Ahí está Charlin, de verdad, este, muchas gracias, muchas gracias, felicidades también por, por todos tus logros que has venido cosechando, y esperemos que la próxima temporada sea, pues sea muy buena ya con el Atlético de Madrid, que dicho sea de paso, pues es de los equipos más importantes en la Liga de Berrola, ¿no? Claro que sí, sí, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, sí, ojalá que, que pronto me puedan ver donde más me guste. Sí, ojalá te, te podamos, te podamos entrevistar pronto, así ya cara a cara acá en México, en, en alguna cancha de, de la Liga. Charlin, pues muchas gracias, muchas gracias a Ida, recuerden, Impossible is Nothing, ahí está un gran ejemplo como lo es Charlin Corral, que ha venido superándose para ser una de las mejores futbolistas en la historia de México, recuerden, seguirnos en todas las redes sociales, compartir el video, dejar su like, ya saben todo lo que hay que hacer, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!